Quiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui Hola que estoy aquí en la fiesta del fuego toda la primera vez llegué a Cuba y conocía su pueblo Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Voy a contarle a todo el mundo, como a este pueblo Ahora que me voy de Cuba, y conocido a este pueblo Qué lindo caminar por la calle, y conocer a tanta gente bonita Y por este horror curioso, la visite por ello Por ello, por ello, por ello, la visite por ello ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!